Aún si el mundo entero se opusiera a nuestro amor No me importaría, nunca dejaría de quererte con todo el corazón Aún si el mundo entero me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría, no me serviría Pues me muero sin tus besos, sin tu amor Porque tú eres mi mundo, que me importa corazón Lo demás me suena absurdo, porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdiera, mientras tú me quisieras Me declaro ante el mundo vencedor Y es la carnaval Aún si el mundo entero me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría, no me serviría Pues me muero sin tus besos, sin tu amor Porque tú eres mi mundo, que me importa corazón Lo demás me suena absurdo, porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdiera, mientras tú me quisieras Te declaro ante el mundo vencedor Te declaro ante el amor Te declaro ante el amor Te declaro ante el amor